En el abanquismo tiene el municipio regal, no tiene el municipio regal, no tiene el municipio regal. En el abanquismo tiene el municipio regal, no tiene el municipio regal, aquí no se les haga la sal, porque está por coger. En el abanquismo tiene el municipio regal, aquí no se les haga la sal, porque está por coger. ¡Venga otra copla! ¡Venga otra copla!